El medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, parrilla, pastas, minutas, menú ejecutivo todos los mediodías, picadas, cervezas, tragos, shows en vivo de jueves a domingos por la noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, consultas al 4790-8916. Sac Ballester cosecha 22 partidos invictos en la Liga de Honor Caballeros, acumulados entre el Clausura 2013, el Apertura 2014, torneos en los que se consagró campeón, y el actual campeonato donde se encuentra primero junto a River y se perfila para el Tri. El sábado visitará a Dorrego, que si bien perdió los tres partidos del certamen, es un rival duro que siempre complica a los rojos de Ballester. Los partidos de Ballester no solo lo hago en un partido holgado como este, sino que trato de jugar con los 14 jugadores todo el tiempo. Obviamente cada jugador busca sus minutos dentro de la cancha y tiene que rubricarlo en un partido holgado o en un partido duro. Llegaron a 22 partidos invictos, contando el Clausura 2013, la Apertura 2014 y este torneo. ¿Cuál es la clave y la fortaleza de Ballester para llegar a ese número? No, nada, la verdad que no lo sabía, no llevábamos la cuenta, es una gran alegría. Y nada, es trabajo, estos jugadores quieren más, entrenamiento, buscarse el lugar, somos un plantel largo donde hay que esforzarse. Y nada, seguir luchando y tratar de ahora de ganar el otro metro, así que nada, en algún momento vamos a caer seguramente. Pero bueno, esperemos que sea dentro de bastante. Pero ese no es el único objetivo a corto plazo para SAG, ya que se viene el Nacional de Clubes, un torneo en los que los de José León Suárez. Un torneo en el que los de José León Suárez siempre se hacen fuertes y como locales no lo quieren dejar pasar. Además de Ballester, de los representantes de la Liga de Honor participarán Colegio World, último campeón del torneo, y River Plate, que ingresó por la sumatoria de puntos de los últimos dos metropolitanos. No, nada, el objetivo obviamente, el primer objetivo es llegar a la final para entrar al Panamericano y después ganarlo, obviamente. Ya no podemos decir como antes que con una final solamente estábamos contentos, o sea, trataremos de recuperar el título que tuvimos en el 2012. El equipo está sólido. Bueno, en un torneo corto los jugadores llegan bien y el que mejor está es el que juega. Ballester está, en este momento estamos en un buen nivel, recuperamos el nivel del Panamericano, que fue ahí por abril, y espero que lleguemos en el pico al Nacional, ¿no? Eso es lo que intentaremos. Gracias. Gracias. Gracias.